¿Qué pasa con el intendente? Que bueno, que no tiene inconveniente con la permanencia de las personas en el interior. La idea es que, bueno, están resolviendo ahora la asamblea en el interior de que quede un número mínimo y de acuerdo a... y respetando los protocolos vigentes. Así que bueno, en esas resoluciones están ellos ahora, a partir de ahí vamos a permanecer. El objetivo nuestro, por supuesto, es la custodia del edificio público. Esa es la idea de coordinar que en el interior permanezca un número acorde a la capacidad que tiene y respetando la distancia y demás cuestiones relacionadas con el COVID. Lo están resolviendo ellos, pero el espacio no permite un número superior a las 10 personas. ¿Esto lo va a controlar los efectivos que están en la puerta? Sí, tenemos efectivos en la puerta y en el interior también hay efectivos policiales. ¿Son al afectado de la comisaría... va, afectado, digo, trabajando aquí de la comisaría primera y de operaciones? Tenemos personal de la comisaría primera y de la sección operaciones afectadas a esta tarea, que bueno, es por fuera de lo que tiene que ver con las tareas propias de la prevención. ¿En esta situación se podría hacer alguna infracción, digo, al decreto 205? ¿Está incumpliéndose algo, digamos? Está informado sobre lo que va ocurriendo la justicia, la fiscalía local, desde un inicio, tanto por la ocupación como por esta otra cuestión. Así que si se toma alguna resolución al respecto, será la justicia la que lo determine. ¿Se ha realizado algún pedido de desalojo o algo por parte de la gente del municipio, de la propia policía? No, no, el propio intendente municipal ha expresado que va a permitir la permanencia y el diálogo con la gente de la asamblea.